Madre mía, chicos, chicas, ha vuelto una partida de SkyWars, chicos, el día de hoy tenemos un nuevo reto en quedar Kevin y yo, estoy jugando con Kevin y Sir Yomanji al final, así que chicos, espero el que esté bastante en la partida del día de hoy, vota positivamente, déjame tu like, tu comentario para más, así que chicos, los quiero mucho, y adiós. Por eso no tienes novedad. Tranquilo, hay un hacker. Dice ahí, chicas. No soy yo, man. Ponle, se llama Iván Lux, ¿eh? Se llama... Ven, vamos a por estos. Ah, no, mira, los dos no tienen kit. Presas fáciles, entra. Ah, más fácil. Corre, corre, corre. Ya, si me banean, ¿sabes? Toma. Ya nos vieron, ya nos vieron. Quiero, quiero, quiero. A ver, puedo intentar algo, si no me sale, te lo dejo en tus manos. No, 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 porque después vas a morir y yo quiero que dé a Yumanji. Atrás, 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 atrás. Uy, no, es un mapa. En serio, en serio, me he puesto a caer. Este mapa, no, este mapa lo podemos ganar, ¿vale? Es súper pequeño y listo, ¿vale? Vamos a... Y gritamos Yumanji. Claro, 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 es que así lo puedo filmar en el video. ¿No es que estamos juntos? No. Se divorciaron. Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Buena, buena, GG. Vamos. ¿Vamos al centro? Ok. Vamos, vamos. Buena. Falta, falta en ellos. No, 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 no. ¡No, matalo! ¡Qué, Yumanji! ¡Yumanji! 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 Y tú, y tú? Voy a morir, ¡Yumanji! ¡Lláceamente! Y por tu culpa ya hay uno en el centro Ay, que bien madre ¿Más lento eres? ¿Quién puso todo su cuerpo? ¿Tienes caña? Sí Ya ganamos A veces me intentan tirar por la espalda Vale, estoy viendo No, no, no ¡Salta! ¡Por ellos! ¡Uy! Casi salto Claro, como no tengo bloques No tiene ping, no tiene ping Muerte, ya no Ayúdame, ayúdame ¡Uy, lo tiré! ¡Está vivo! Me caña que adentro, ¿en serio? No, ya se murió Vale Aún podemos gritar a dos Diomagie Decidió maldi ¡Lánzame los bloques! Es que no tengo nada Ahora quiere Ay, pobrecita Toma Toma, ya Vale Faltan varios Ah, no mames, ¿en serio? Déjame algo, ¿eh? Para apelar No hay nada Se llevaron todos los botes Malos ¿En serio? Ahí te los dejé Vale, gracias Uy, me caí Aquí te dejaron los botes Vale Vale, entra en este circulito Este es el círculo de la vida Vale, vale, vale Un tipo está intentando hacer un... ¡Mate aquí aquí! ¡Voltea, voltea! ¡Uy! Uy, lo maté con la mirada, ¿eh? Ahí hay un tipo que está intentando hacer un... No hizo falta Vale ¿Tienes lava? Eh, no No Es un vegeta, ¿sabes? ¡Nomás salta él! Sé que podemos hablar de Sirio Manji Claro Pero no la cague, tendrá Así que tenemos un enderpearl Gracias Le construimos por aquí Avísame si me intenta tirar Ajá ¡Ah! ¡Uh, murió! ¡Una, dos, tres! ¡Yumanji! ¡No, una, dos, tres! ¡Yumanji! Eh, madre, madre Sí Saltaba... Ah, no, no Lo maté yo incluso, creo Ver ¡No!